Estamos a pocas horas de saber quién es el ganador de mundos opuestos, uno de los realities con más polémicas del último tiempo, pero a pesar de que estemos a puertas a que se baje el telón del espacio, aterriza en farándulán de un rumor de aquellos y tiene relación con Sebastián Roca. Ahora, resulta que el alpinista que estará en la final está en el ojo del huracán por culpa de una serie de rumores que apuntan a que la prueba final estaría a su favor. ¿Será verdad esta información? Y si fuera así, ¿por qué Roca sería el elegido Dubó o Roca? Mira, yo sé que la prueba, déjame contarte algo, yo sé que la prueba Dubó o Roca está hecha para Roca. De hecho, ayer, no sé si vieron la foto que se filtró efectivamente de lo que está pasando en Chincobue, tiene como unos tubos por donde tienen que pasar. ¿Se acuerdan cuando fue la final del Coca Mendoza con Javier Estrada, el español? Sí, yo estuve ahí. Que finalmente ganó, como que el Coca se quedó enredado y ganó Javier Estrada. Bueno, la idea es que acá también hay como unos tubos por donde hay que pasar y Roca es bastante más delgado, que más, y por lo tanto Dubó podría entregarse. Si está arreglado, o sea, la idea es cuál de los dos tiene mayores... Nunca están arreglados, lo que pasa es que de repente las pruebas son para que beneficien más a uno que 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 a uno. Recordemos que mostramos en intrusos y de forma exclusiva la semifinal varones en la que compitieron Hoche versus Dubó y Roca como primer finalista tuvo la posibilidad de elegir a su contrincante. Él se decidió por Andrés Longton por considerarlo el menos fuerte. Finalmente, los ganadores fueron el karateka y el propio Roca. Acaba de comenzar la prueba, Andrés Longton y Roca. La delantera la lleva Roca ahí, señoras y señores. Va a llegar al sector de los palos. Roca celebrando, mire ahí. No sé si se pudo escuchar el grito. ¡Grande Roca! Ahí va a abrazar a Andrés Longton. Ahí se abrazan. Usted está viendo todo en exclusiva por intrusos. Es luego del triunfo de Roca que surge la pregunta, ¿habrá estado cargada la balanza hacia el lado del alpinista? Y es que primero tuvo él la posibilidad de elegir con quién lucharía y luego comenzó a circular fuertemente un rumor. Y es que las pruebas, tanto la de la semifinal como la de la final, estarían planeadas con la fija idea de ayudarlo a ganar. ¿Por qué la producción del espacio haría esto? Según indicaron algunas fuentes, esto se debería a que Roca se perfila como un rostro importante y potente al interior de Canal 13. Por eso, si triunfa en mundos opuestos, se mantendría en el éxito gracias a su logro y al cariño de la gente que ha cosechado por montones. Yo he visto entrenar, y esto me van a retar quizás, pero he visto entrenar a Roca y a la par y de verdad yo creo que no va a estar nada arreglado. Los chiquillos de verdad se están sacando la mugre, digámoslo, por el entrenamiento. Yo creo, yo creo a priori que nos va a estar arreglada la final. Y para clarificar las cosas, los equipos de producción están instalados desde el viernes en la mañana para armar las pruebas finales. Se diseñaron 10 competencias y se eligieron 4 para hombres y 2 para mujeres. Estas constan en destreza física, equilibrio y fuerza. Nada nuevo si consideramos que a lo largo del espacio se han realizado así. Sin embargo, se habría elegido en las que a Sebastián Roca le ha ido mejor o se ha sentido más cómodo. Mito o realidad, habrá que esperar hasta el final. No obstante, no deja de llamar la atención que precisamente circule este rumor y calce perfectamente. Con que algunos personajes se perfilan como rostros. Dominique Gallego es uno de ellos, pero ella ya era conocida antes. Por lo que a Roca hay que construirle un perfil que se gatillaría con el éxito de ganar mundos opuestos.